Hola, yo soy Edgar y el Edda y GTA V estaremos con... Comenta el nombre y suscríbete al canal para lanzarnos de este lugar ¡Vámonos! Y dale like si crees que Hoogie se va a romper todos los huesos ¡Pum! Y comenta el nombre de donde crees que es ese taxi Vamos a ver quién es el primero, está sumamente fácil Y bueno, sin más que decir, vamos a comenzar este video Pero Edgar, ¿cómo que Hoogie se va a romper todos los huesos? Así es, Hoogie tiene mil huesos el día de hoy Y los vamos a romper uno, por un... bueno, por montones, ¿no? Pero se va a romper todos los huesitos el tremendo Hoogie Así que miren nada más, qué fuerte, ¿eh? Vamos a ir lo más rápido posible, creo que contra este camión ¡Vamos! 100 huesos, 100 huesitos Ok, estoy bien Estoy bien, dije Nada mal, nada mal Pero cada vez va a subir el nivel de dificultad Ahora me quiero romper un poco más de huesos Vamos a intentar estrellarnos contra un árbol, ¿no? Vamos a ver ¡Pum! 149 huesos Increíble, increíble Pero ahora vamos a hacer algo mucho más épico Y es que me voy a lanzar hacia ahí abajo ¿Estás listo, mi Hoogie? Vamos a intentarlo La cara así de... No manches, ya déjame en paz, ¿no? Vamos a lanzarnos, mi Hoogie 3, 2, 1 ¡Ahora! ¡Wow! ¡Wow! ¡Cayó de cabeza! ¡300 huesos! ¡What! Increíble Vamos bien, vamos bien Lo que voy a hacer ahora es atravesármelo en un carro Voy a ver si funciona Vamos a intentarlo ¡Ahora! ¡Wow! ¡Señora! ¡Señora! ¡500 huesos rotos! ¡Vamos, Hoogie! ¡Vamos! ¡Se puede! ¡Se puede, mi Hoogie! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Por qué camina así? Ya está súper golpeado, ¿no? ¡Ay! ¡No! ¡No puede ser! ¡Vamos, mi Hoogie! ¡500 huesos rotos! Ahora vamos a intentar algo mucho más loco Lo acabo de ver allá arriba Vamos a ver cuántos huesos nos rompemos ¡Estoy en la cima del mundo! El Hoogie así como de... ¡Qué onda! Ahí está Vamos a lanzarnos y ver cuántos huesos se rompe mi compa el Hoogie ¿Cuántos creen que se va a romper? Coméntenlo justamente ahora Vamos a ver quién atina Ahora sí ¡Vamos, Hoogie! ¡Perfecto! ¿Vieron eso? ¿Cómo se levantó? ¡Increíble! ¡930 huesos! ¡What! Mi Hoogie ya no puede más con su vida ¡Vean esto! ¿Puedes caminar, Hoogie? ¡No manches! ¡Casi no, eh! ¡Casi ya no camina! ¡Increíble! ¡Increíble! Estoy en la de llegar a los mil huesos Me voy a pelear con este tipo para llegar a los mil huesos ¡Tómala! ¡Eso es todo! ¡Pega más fuerte mi abuelita! ¡No, no es cierto abuelita! Me deja sin huesos con la chancla, ¿no? La verdad es que no quiero sentir ese poder Ahora, bueno, pues no me rompió ningún hueso Voy a lanzarme de aquí A ver si de pura casualidad se completan los mil huesos Vamos a probarlo ¡Que no me lance! ¡Que no me lance! ¡Pues me lanzo! ¿Dijeron esos todos? Pues no Comenzamos nuevamente con cero huesitos Totalmente nuevos Pero ahora me voy a lanzar A este volcán ¿Están listos? ¡Vamos a probarlo! ¡Tarán! 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 ¡Me puede ir bastante mal, eh! Así que atentos Estamos llegando No se ve nada Bueno, ya se ve un poco Ahora sí Me voy a lanzar al volcán ¿Cuántos huesos creen que se va a romper Kugi? ¡Kugi, ¿estás listo? ¡No! ¿Cómo que no? Pues nos lanzamos, mi Kugi ¡Perfecto! ¡Vamos al volcán! ¡Vamos! ¡Pum! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Increíble! ¡Increíble! Voy a arder en las llamas del volcán ¡Pum! ¡Wow! ¡Salgo de la lava! ¡Salgo de la lava! ¡Me he salvado! ¡No me quemé por completo! ¡Eso estuvo drástico! ¡Ahí viene el avión! ¡Vean esto! ¡Increíble! ¡Está haciendo erupción el volcán nuevamente! ¡Wow! ¡Ok! ¡Ay, pobrecito! ¡Pobrecito del Kugi! ¡Se rompió 348 huesos! ¡What! ¡Épico! 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 ¡Y ahora me está siguiendo la policía! ¡Vamos a algo mucho más épico! ¡Vamos en la moto del Kompahugi! ¡Vean esto! ¡Allá atrás está el volcán épico! ¡Entramos a la base militar! ¡Y vamos a ver cuántos huesos nos rompemos aquí adentro! ¡El tanque! ¡Wow! ¡Wow! ¡No puede ser! ¡600 son huesos! ¡No manches! ¡Ahora! ¡Hay que escapar de aquí mi compa! ¡No puede ser! ¡Ya no puedo moverme muy bien! ¡Me vine corriendo a agarrar este camión! ¡Vamos compa Hugi! ¡Súbete! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Wow! ¡Wow! ¡709 huesos! ¡Épico! ¡Épico! ¡Ya ni siquiera me puedo mover! ¡Vamos Hugi! ¡Vamos! ¡Tengo que encontrar un auto! ¡Uh! ¡Aquí hay uno! ¡Perfecto! ¡Vamos Hugi! ¡Corre! ¡Ahí está! Creo que Hugi ya está bien Tenemos que salir de aquí ¡Lo tenemos! ¡Perfecto! ¡Miren nada más que tenemos con nosotros! ¡Está muy, muy épico! Y ahora quiero conseguir un caza que está justamente enfrente Vamos a agarrarlo Y vamos a rompernos todos los huesos nuevamente ¡Quítese! ¡Perfecto! ¡El Hugi tiene el jet! ¡Tenemos que irnos de aquí! ¡Tenemos que irnos de aquí! ¡Wow! ¡Perfecto! ¡Increíble! ¡Jugada! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Se aproxima! ¡Pierdo el control! ¡Pierdo el control! ¡No! ¡Increíble! ¡Mil huesos rotos antes! ¡Y otra vez! ¡Y ahora estamos con otra oportunidad! ¡Wow! ¡Voy a saltar por aquí! ¡Esto va a estar épico! ¡Oh! ¡Me he roto un hueso! ¡Me bajé! ¡Me iba lanzando allá! ¡Pero dije a ver contra los blocks! ¡A ver qué pasa! ¡Un hueso! ¡Ok! ¡Me puedo mover bien! ¡Me puedo mover bien! ¡Increíble! ¡Ay! ¡Me duele la cabeza un poquito! ¿No? ¡Me veo bien! ¡Me veo bien! ¡Y ahora mi gente! ¡Lo que voy a hacer! ¡Va a ser subir ahí! ¡Vamos a subir! ¡Vamos a pasar por estas vallas rojas! ¡Muy! ¡Muy delgaditas! ¡Con cuidado para poder llegar allá! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos! ¡Oh! ¡No! 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 ¡300 huesos rotos! ¡No puede ser! ¡No! ¡Pum! ¡Wow! ¡Wow! ¡Pobre Huggy! ¿Estás bien Huggy? ¡449 huesos rotos! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¿Puedes caminar bien Huggy? Lo veo medio que le tiembla una pierna, ¿no? Siento que se le va a caer una pierna. Ok. Ahora el reto, mi gente, mis cracks, es subir hasta allá arriba y lanzarnos. ¿Ustedes creen que vamos a poder sobrevivir a esto? No lo sé, ¿eh? No lo sé, pero Huggy se ve muy fresco mi pana, ¿no? Aquí. Ok. Vamos, vamos a tomar ese para caídas por si acaso. No lo voy a necesitar, pero vamos a ver qué pasa. ¿Qué tal que sobrevivimos? Eso estaría muy increíble. ¡Me subo por ahí! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Vamos en picada! ¡Ah! ¡Wow! ¡648 huesos y se levanta como si nada! ¡No, no es cierto! ¡Ya no puede correr! ¡Ya no puede correr el Huggy! ¿Me veo bien? ¡Me veo bien! Bueno, mi gente, el Huggy no ha quedado bien. ¡Véanlo! ¡Está! ¡Está rinquito! ¡No, pobrecito! ¡Suscríbete al canal!